¿Qué es la doctrina? Que yo me inclino y es a considerar primero las escrituras. ¿Por qué? ¿Qué os parece? ¿Qué escogeríais? Si fuerais a estudiar, ¿qué escogeríais? ¿Estudiar la persona de Dios o estudiar las escrituras que son las escrituras? ¿Cómo? ¿Estudia las escrituras? ¿Estudia la escritura? ¿Lear la persona de Dios o estudiar las escrituras? ¿Dios quedará un poco más abstracto? Entonces, vamos a leer un pasaje. Segunda de Timoteo 3,16. Bueno, leemos desde el 13. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3. Este es un capítulo que, igual que primera de Timoteo, capítulo 4, son dos capítulos dedicados a las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Entonces, hablando de los falsos maestros, versículo 13 dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, siendo seducidos a una falsedad. Pero dice el apóstol a Timoteo, en esta epístola segunda, una epístola entrañable, una epístola directa, una exhortación que son las últimas palabras del apóstol a su hijo amado, a un discípulo a quien él tenía un amor especial. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, ¿de dónde viene la sabiduría para la salvación? Esta salvación, hemos de entender que en el Nuevo Testamento, la salvación no significa solamente escapar al infierno, sino que, como estamos viendo en el estudio de Romanos, ¿qué significa la salvación? ¿Qué significa la salvación? Uy, qué pregunta, ¿por dónde irá Manuel? No, venga, ¿qué significa o qué es el Evangelio? Sí, sí, al principio de Romanos, ¿de qué trata? Del pecado del hombre y de la justificación. O sea, el gran problema del hombre. O sea, no podemos presentarnos a Dios sucios. Entonces, ese es un problema básico. Es el A, B, C del Evangelio. O sea, ¿cómo podemos resolver nuestra corrupción y nuestra culpa? Dos cosas, ¿eh? Una es la culpa por haber pecado, pero otra es nuestra naturaleza que respira, inclinada hacia el mal. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? No nos podemos presentar delante de Dios, ni siendo culpables de una injusticia, ni con un alma que supura pecado. Porque nos equivocamos en las mejores cosas que deseamos. Entonces, lo primero del Evangelio es por la fe en la obra de Jesucristo. Por la sustitución, todo eso lo veremos, de la muerte de Cristo a nuestro favor. Pero es que eso es el principio del Evangelio solamente. Después de eso, después de tratar la justificación que el apóstol Pablo lo trata ampliamente, dice, primera, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice después? Pues, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Desde el versículo 3, 24, hasta el capítulo 5, versículo 21, trata de la justificación. Pero eso, otra vez, es el primer paso. Porque también es parte de la salvación, la restauración del alma del hombre. ¿Qué significa? Una persona que no sabe lo que es tener comunión con Dios, necesitamos aprender a caminar con nuestro Padre. Entonces, para ese proceso, para ese aprendizaje, ¿dónde tenemos que ir? ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es nuestro alimento, nuestras fuerzas? Luego nos hablará el apóstol Pablo de la obra del Espíritu Santo, su presencia en nuestras vidas, la lucha del bien y del mal dentro de nosotros, exhortaciones prácticas. Todo eso es la salvación. La salvación es presente, si tú has creído en el Señor, serás salvo, si el que cree en mí, tiene tiempo presente, vida eterna. Pero, también, Santiago, por ejemplo, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. ¿Qué dices? ¿Que no soy salvo todavía? No, sí en cuanto a librarte del infierno, pero no en cuanto a la transformación de tu alma, la restauración de tu alma todavía aquí, mientras vives. Filipenses capítulo 2, cuando Pablo dice «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». ¿De qué está hablando? No de escapar el infierno, sino de esa transformación interior de desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. ¿Por qué digo todas estas cosas? ¿Dónde encontramos la guía, las fuerzas, la enseñanza? ¿Quién nos puede corregir en la vida espiritual? En ese proceso de crecimiento, de transformación, ¿quién nos puede enseñar? ¿Simplemente vivimos así? No. Dice aquí «Las sagradas escrituras, la cual te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». Y aquí incluye todo eso. Y dice, continúa el apóstol Pablo, «Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Esto directamente Pablo se lo está diciendo a Timoteo como hombre de Dios cuando él va a estar, va a fallecer. Él entiende que su partida está cercana. Pero fijaos, estamos introduciendo el tema de la escritura. Y lo que estamos viendo es que para ese proceso que necesitamos como creyentes de crecimiento, de transformación, para esa esperanza de la salvación completa, futura, entera en los cielos, necesitamos la escritura. Y casi me atreveré a decir más de este pasaje. Inspirada. Inspirada. ¿Sabéis qué significa inspirada? Bien, en griego es, vosotros sabéis más griego de lo que pensáis. Ceos, ¿qué os suena? Ceos, Dios, y neuma, neumático, ¿qué es un neumático? Un tubo lleno de aire. Neuma, es espíritu y es aire. Pues, esta palabra es ceopneustos. Significa exhalado de Dios. O sea, Dios en la escritura, porque estamos hablando del texto. Dios nos ha dado algo tan íntimo como es su aliento. Eso estamos hablando del texto, vuelvo a repetir. Y ese texto, correctamente entendido, correctamente analizado, dice que es útil para enseñar, para redarguir, o sea, para hacer entender a una persona que ha pecado. El mundo dice, no, bueno, tú lo entiendes como te parece, o cada uno tiene su propia interpretación. No. Y cuando Pablo dice, hermanos míos, no erréis, ni los avaros, ni los ladrones, ni los maledicentes, ni los tal, heredarán el reino de Dios. ¿Cómo lo interpretas? O crees lo que lees o no lo crees. pero no me no me vengas con que hay que interpretar. ¿No? O sea, y dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, en el nombre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo. Entonces, el Señor conoce nuestras vidas, conoce el pecado, pero, ¿qué vas a usar tú en un hogar para decirle a un hijo que lo que está haciendo es pecado? La palabra, lo que dice la Escritura, porque la Escritura es útil para eso. Si no, ¿qué estamos haciendo? Seamos buenos, ¿no? Seamos buenos, hagamos el bien, ayuda a los pobres, ¿no? Ten buen ánimo, ten esperanza, las cosas te van a ir bien. ¿Es eso? No. No. El llamado del Señor. Y este curso o estos estudios son, digamos, apuntando a cierto liderazgo. Lo que estamos diciendo es que tenemos en nuestras manos un texto o unas instrucciones que nos sirven para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, o sea, para hacer entender a la gente lo que es correcto y lo que no lo es. Y entonces, nos puede gustar más o menos, pero es así. Una de las cosas que yo he deseado a veces enfatizar es lo que dice la Escritura, por ejemplo, dice, ténganos, es un versículo que me gusta mucho para la vida de Iglesia, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, ténganos los hombres por ministros, bueno, vamos a leerlo, que los hombres, leo de la versión 95, yo me la había aprendido con la versión 60, pero es igual, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo, literalmente, la palabra griega es diáconos, ¿sabéis lo que ves? Como sabéis más griego de lo que pensáis, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué son estos misterios de Dios? Os pregunto. No sé si os estoy intimidando, no es el propósito, ¿eh? Bueno, digamos que está hablando de doctrina, de la enseñanza, ¿eh? Primero, habla del servicio, ténganos los hombres por servidores o de Cristo, o sea, lo que hacemos, que el mundo entienda que no lo hacemos porque nosotros somos buenos, porque queremos representar bien a la iglesia evangélica, porque tal, no, 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 sino que el mundo entienda que nosotros, si servimos algo, es por causa de Cristo, somos servidores de Él, no somos servidores de los hombres, somos servidores a los hombres, pero en nombre del Señor. Pero en segundo lugar, dice, administradores de los misterios de Dios, y ahí sí que estamos utilizando el consejo de Dios revelado en su palabra, lo que de Dios conocemos, que el mundo entienda que conocemos lo que Dios se ha revelado de sí mismo y eso es lo que estamos enseñando, no nuestras palabras, pero bueno, a lo que iba es, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, entonces, si, si, por ejemplo, en el pasado, hace unos meses, yo decía, no, no, a ver, un maestro de escuela dominical, si no es fiel a los cultos, si no es fiel a la vida de la iglesia, no puede ser maestro de escuela dominical, entonces, ¿qué pasa? ¿que soy un radical? ¿o que soy una persona muy estricta? No, si la escritura es inspirada por Dios y es el material que tenemos para instruir, para redarguir, para corregir, entonces, es lo que tenemos, nos guste o no, no estamos aquí para servirnos unos a otros y estar contentos de, mira que maja amistad que tenemos, por supuesto que sí, pero hay una razón mucho más elevada, que es que servimos a un Dios que nos ha mostrado su consejo, ¿eh? Entonces, ¿qué dice segunda de Timoteo 3,16? Toda escritura es inspirada o, dejarme decirlo así, exhalada por Dios y es útil para instruir, para redarguir, etcétera, etcétera, corregir, entonces, eso es lo que queremos meditar brevemente. A ver, mi lápiz, ¿cómo miramos a las escrituras? Vamos a empezar con ese aspecto de nuestra fe y luego cuando leamos acerca de Dios leeremos en la escritura y podremos leer con la perspectiva que vamos a estudiar ahora. Vale. Isaac, ¿está el ordenador en el PowerPoint? Exacto. Siguiente. Vale. La fe cristiana parte de una premisa y es que Dios se ha revelado. O sea, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo le conocemos a Él? Hay quien nos diría, bueno, no sé, Dios es... Y entonces parece que miras así a lo alto y te inspiras, ¿no? Y piensas a lo mejor en lo más noble que puedas pensar del ser humano y dices, ah, pues Dios es un ser bueno, justo, un ser... ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por intuición? ¿Por que eso es lo que a mí me parece? ¿Cómo que no? ¿Por tradición? No es que así nos han enseñado como dicen, ¿qué tenemos que creer? Decía, había un proverbio de la Iglesia Católica, maestros tiene la Iglesia, a ellos escucharás. ¿Es eso? ¿Tenemos que escuchar simplemente lo que otra persona nos diga porque nos lo diga? El otro día tenemos unos encuentros interconfesionales para tener una plataforma de diálogo y, en fin, no para comunión espiritual, que nadie se confunda. Pero, vinieron los testigos de Jehová y vinieron por dos días. Luego, desde Estados Unidos, porque esto es una iniciativa de la UNESCO, es a nivel mundial. Entonces, desde Estados Unidos la sociedad bíblica Atalaya dijo, no vayáis más, a nadie, pues ya está. Una cartita, lo siento, pero no venimos más. ¿Es esa la fe en Dios? ¿Por qué Atalaya nos lo diga? ¡Pum! No. Nosotros, ahora, nosotros sí creemos que Dios se ha revelado, se ha mostrado a nosotros. Y todo lo que sabemos de Dios tiene que ser porque Él nos lo ha comunicado. Si no, de nosotros solo tendríamos imaginaciones. Nunca podríamos estar seguros de cómo es Dios. Entonces, la revelación ha sido de dos maneras. Dios se ha revelado de dos maneras. Una es general o común y otra es específica o especial. ¿Qué significa revelación general? Significa que Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Salmos, por ejemplo, 14, perdón, Salmo 19, ¿alguien me lo puede leer o recitar? Y el firmamento o la expansión, esa es la versión antigua, hermano, en 1919. Estupendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Yo quisiera llevaros a Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. y aquí son dos versículos que me encantan. Primero, como dice la naturaleza, lo hemos leído, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El versículo 20 de Romanos capítulo 1, ¿qué dice? Lo invisible de él, de Dios, su eterno poder y deidad se hace claramente visible a partir de la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Entonces, os pregunto, ¿qué Biblia tiene todo el mundo? Porque cuando hablamos de revelación general, estamos hablando de lo que Dios ha mostrado a todos los hombres, en todo lugar, en toda época, sin diferencia. Por eso hablamos de una comunicación general. Entonces, ¿qué dice la Biblia de los aborígenes australianos o de la tribu del Amazonas? ¿Qué dice su Biblia según este pasaje? que bueno, uy, no, eso no, Dios no se ha mostrado a... Eso sí, eso sí, eso sí. Pero, aquí lo que dice es que Dios es poderoso. O sea, tú miras al cielo y dices, wow, detrás de esto hay un Dios poderoso. Eso es. Entonces, aquí habla de su poder y su deidad. O sea, no es un colega, sino que estamos hablando de un ser supremo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y dice, se puede discernir por medio de las cosas que han sido hechas. Ahora, os quiero llevar al versículo 19 porque nos da una frase que no se puede ver en castellano, pero os tenéis que fiar de mí. Dice, porque lo que de Dios se conoce, y esto está hablando de ese conocimiento general, esa sensación, como dice Eclesiastes, esa eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, esa percepción quizás borrosa, ¿no? Dice Hechos 14 y Hechos 17, habla de palpar, a ver si encuentran a Dios, a ver si palpándole haya. Entonces, es una revelación que no es específica, que es un poco general, un poco difusa, pero está presente. Y dice, lo que de Dios se conoce, esta percepción general, dice, les es manifiesto. Pues bien, en griego dice, es manifiesto en ellos. Manifiesto es la palabra faneró, es de fantasma, que es un fantasma. Un fantasma es, ¿os acordáis esa palabra del Señor que dice, tu Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público? ¿Sabéis cuál es la palabra para secreto? La conocéis aunque no lo sabéis. ¿Qué es una cripta? Una cripta es un lugar al fondo oscuro secreto. Entonces, Dios que te ve en la cripta, en lo secreto, te recompensará en público, faneró, o sea, lo manifestará públicamente. un fantasma es un espíritu que normalmente no se ve, pero se hace visible. Entonces, dice aquí que lo que Dios se conoce, Dios lo ha hecho visible en ellos. O sea, que, como dijo ya Agustín, el corazón del hombre tiene un hueco en forma de Dios. Dios se ha comunicado al mundo a través de la naturaleza y esa comunicación no es solamente exterior, sino que Dios ha puesto en el corazón del hombre esa inquietud, esa sensación. Entonces, también podemos ver que Dios se ha manifestado en la historia y en la constitución interior del hombre. Romanos capítulo 2 versículo 14 nos habla de los gentiles o paganos que no tienen la ley, o sea, ellos no conocen el Antiguo Testamento, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley. cuando lo hacen estos, entonces muestran versículo 15 la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién le ha enseñado a un aborigen, a uno de la tribu del Amazonas a ser cariñoso con sus hijos? Es cierto que eso se degrada, es cierto que la conciencia se educa, se distorsiona, la Biblia habla de conciencias cauterizadas, o sea, cicatrizadas, endurecidas, pero el hombre tiene esa sensación de lo que es justo, lo que es bueno. El otro día, curiosamente, en el, en el, mira, igual lo hubiera traído, en el diálogo este interreligioso, terminaron con, creo que fueron unas ocho citas que decían prácticamente lo mismo y es, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan o haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti o al... Ese principio de compensación es algo innato en el hombre. ¿Quién se lo ha enseñado? El Señor lo ha puesto ahí. Es parte de esa revelación general que todos los hombres tienen, todos los hombres, todas las mujeres, etcétera, etcétera. Más o menos distorsionado, más o menos condicionado por su cultura, más o menos cauterizado, más o menos endurecido, pero todas las personas lo tienen. Entonces, es un conocimiento general porque es accesible por todos, pero también es general porque es menos detallado. Y entonces nos preguntamos ¿qué conocimiento de Dios se puede construir a partir de esa revelación? Pues, muy básico. Como decíais antes, lo que dice la gente, mira, yo no creo en la religión, pero algo tiene que haber. Pues, esa es su Biblia. Pero, que sepamos que eso Dios lo ha puesto ahí. Ahora, bueno, hemos visto Salmo 19, del 1 al 6, Romanos 1, 19, 20, hablamos también de la historia de Israel, por ejemplo, la constitución humana. Ahora, ¿para qué nos sirve, igual, no sé si nos dará tiempo a más, espero que sí, pero, ¿para qué nos sirve entender esto de esta revelación general? Pues, en primer lugar, es un punto de contacto con la persona no creyente. o sea, el creyente tiene dos esperanzas cuando habla con una persona no creyente. La primera es que Dios le ha mostrado y le ha dado una percepción de él mismo, que luego lo haya distorsionado, que eso luego lo haya cauterizado, insensibilizado, vale, pero Dios se lo ha dado. Y en segundo lugar, que esto no tiene que ver con eso, pero nuestra esperanza es que el Señor dijo que enviaría su espíritu y convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entendemos que Dios de muchas maneras habla a las personas. De forma que hay gente que a veces las encuentras y dices ¡ay, esto es lo que yo buscaba! ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está llamando a la gente. Pero bueno, revelación general es un punto de contacto con la persona que no es creyente. Es una posibilidad de conocer algo. En tercer lugar, si Dios condena a los perdidos, es justo en la medida en que los perdidos han respondido o no a esa revelación general. Nadie puede decir ¡no, señores, que tú, como diría Hechos capítulo 14, Dios no nos ha dejado sin testimonio, sino que Dios nos ha dejado testimonio y en Hechos capítulo 14 habla de dándonos lluvias, llenando de alegría nuestros corazones. Entonces, Dios da eso a la raza humana. Dios no se ha dejado sin testimonio. Otra cosa es que las personas, como dice también Primera de Juan 5, consideran a Dios como mentiroso. No, Dios no te lo ha dado, eso te lo has ganado tú. Bueno, allá tú con tu conciencia. Pero esta revelación general nos da esa seguridad y ese punto de contacto con gente no creyente. La revelación general también explica el fenómeno religioso. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene el hinduismo? ¿De dónde viene el confucionismo, el budismo, el brahmanismo, el todosismos? ¿De dónde vienen? Pues son de generaciones de cómo es Dios. Que el hombre ha querido por su intuición, por diferentes cosas, buscar a Dios. pero bueno, nosotros hemos visto hace un momento cómo Dios se ha comunicado. Entre otras cosas, toda escritura es inspirada por Dios y la escritura es la que nos da los específicos, los particulares de cómo es una relación con Dios. no la intuición, no la generalidad. Bien, entonces, explica por qué hay tantas religiones en el mundo. Claro, porque el hombre el otro día decía, alguien dice, es que cuando la gente niega su aspecto espiritual es como si se cortara una pierna, porque está en ellos. Entonces, ¿un ateo qué es? Una persona que está luchando contra esa revelación general de Dios, contra esa realidad patente en el mundo. Los problemas entre la fe y la ciencia no son por realidades contrapuestas, sino por falta de datos o comprensión, por la interpretación de los datos o por las presuposiciones, pero que nadie se inquiete, no pasa nada. Que la ciencia ha descubierto esto o lo otro, no pasa nada, no pasa nada. El mundo le gusta intentar sacar los colores a la fe, recurriendo a la ficción y tantas otras cosas, ¿no? Pero no, nosotros tenemos que estar tranquilos porque todo viene de un mismo Dios. Entonces, que dicen, bueno, ya se darán cuenta, hay cosas, por ejemplo, decían que Poncio Pilato no había existido hasta que encontraron unas ruinas con una piedra, lo que se llama la primera piedra de un edificio que ponía dedicado a Poncio Pilato, no sé qué, no sé cuántos. ¡Ah! La Biblia ya te lo decía. Lo que pasa es que tienes que negarla para negar a Dios, ¿no? Bien. El conocimiento o ética humanas no son por logros personales sino evidencia de la misericordia de Dios. Los médicos, la ciencia que Dios ha dado al hombre es un don de Dios. Dios ha dado esa inteligencia, ha dado el mundo en que estamos, ha dado también ese progreso, no es en contra de Dios. ¿Vale? Bien. Llegamos a la revelación especial. Hemos hablado de la general. Llegamos a la especial. Entonces, ¿por qué he dicho a Rosy, decía, Dios se ha revelado a todo el mundo por igual? En el sentido ese, sí, pero Dios no se ha revelado a todos en el mismo grado o medida. Ha habido momentos particulares donde Dios ha revelado particularmente su consejo más en detalle. Nosotros igual hubiéramos podido escoger otras cosas, no sé, pero Dios que es infinito en sabiduría, eso es lo que creemos, quiso llamar a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y trabajar desde una familia y construir una nación a quien enseñar su palabra más particularmente. Entonces, manifestaciones de Dios a personas particulares en tiempos y lugares definidos, capacitando a dichas personas para entrar en una relación redentora con él. La revelación da a conocer algo que antes estaba oculto, que era desconocido. Cuando la escritura habla de de revelación generalmente habla de algo que antes no se conocía y Dios lo ha dado a conocer. Bien, ¿por qué necesitamos leer la escritura? Primero, porque somos muy pequeños. Haz un ejercicio. si coges una hormiga en tu casa de estas hormiguitas que duran una temporada, unos meses, pregúntale, dice, hormiguita, ¿qué piensas de mi vida? Y la hormiguita te, si pudiera hablar, que no habla, ni saben, pero la hormiguita te diría, ¿qué sabe la hormiguita de tu nacimiento, de tu razonamiento, de tus emociones? Entonces, hay más distancia entre nosotros y Dios que entre la hormiguita y nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos proyectarnos a ver cómo es Dios? No tenemos ni idea. Si todavía se están descubriendo nuevas especies de animales, sin embargo, los científicos presumen de hablar de los orígenes de la tierra y de no sé qué, bueno, está bien, necesitan subvenciones y esas cosas, está bien, pero nosotros somos limitados, necesitamos que Dios nos diga. Por otra parte, estamos caídos, tenemos unas emociones, unos conceptos distorsionados por el pecado y nuestra voluntad se ha hecho independiente. porque la ciencia más bien en la época moderna parte de la negación de Dios porque han habido científicos como Newton, como Bacon, como filósofos que Dios, bueno, perdón, que la sociedad ha reconocido por siglos que han creído en Dios. Pero, no, no, hoy la ciencia parece que, bueno, rechaza a Dios, etcétera, etcétera, porque la voluntad se ha hecho independiente, no quiere reconocer a Dios. Bien, bien, pues nos quedamos aquí y lo dejamos para otro día. Pero espero que hoy lo que hayamos percibido de este tiempo juntos es que necesitamos que Dios nos diga cómo es. Tenemos una intuición general, pero es muy abstracta. necesitamos y tenemos la Escritura para poder hablar y conocer al Señor. Pues que el Señor os bendiga. Uno de vosotros, termina. Sí. ¿Cómo? ¿Entonces las personas qué? No lo sabemos. Sí, y tenemos todos porque Dios no nos ha satisfecho si son salvos o no. Lo que entendemos es que Dios se ha comunicado y Dios obrará en su gracia, en su justicia. Lo que tenemos que preocuparnos es de nosotros que sabemos. Sí, sí, sí. Tenían esa percepción general. Entonces, eh, eso. Sí. Muy bien. No hay una duda que todos tenemos, todos hemos topado con eso. Muy bien, oramos un momento y dejamos que ya nos hemos pasado dos minutos. Vamos a orar. a ver. No hay una duda